¿Y cómo están mi gente? ¿Dónde están los borrachos? A ver, arriba, arriba esos botes, esos botes, arriba los botes ¿Y qué es Chicaroto? ¡Salvucita, salvucita, viejones! Vamos a amistiar y a pasar a la raíz chingón, compadre, salen ¿Este temita lo que dice? Así, compadre, marca el copa de la raíz chingón ¡Salvucita! ¡Salvucita, saludito, salve! ¡Salvucita, saludos! ¡Salvucita, saludos! ¡Salvucita, saludos! Los vícios, dengue la vida, no son dinero ni fama Los vícios hay del mundo que veas en verde en la caja El lomo de un buen caballo, y las almas de una lana Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento el gallo, me pierdo unas heridas A un cuanto nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muero quisiera, que mi nudo borrara En busca de una ventura, y que no sabrá nada Y así ya después de vuelo, pienso que mi alma me clama Estar entre mis dos vicios, los domos de un buen caballo Y las almas de una lana Cuando me muera quisiera, que con mi cuerpo borrara En busca de una ventura, y que no sabrá nada Y así ya después de vuelo, pienso que mi alma me clama Estar entre mis dos vicios, los domos de un buen baño Y las almas de una lana Estar entre mis dos vicios, los domos de un buen caballo Y las almas de una lana